Este pasado fin de semana el Ateneo Musical de Campo de Criptana ofrecía su concierto número 402. Un concierto que en esta ocasión estuvo protagonizado por el grupo de violonchelos de la Universidad Alfonso X el Sabio Uax Octet. Un octeto cuyo repertorio abarca desde el barroco hasta la música más actual y que interpretó temas como el concierto en sol menor de Vivaldi, la lista de Shilder, Vuelvo al Sur o canciones populares navideñas, entre otros muchos temas. Un gran espectáculo musical con el que el Ateneo Musical de Campo de Criptana cierra la temporada de conciertos en este año 2016.